Senadora María Fernanda Cabal critica pactos del Partido Liberal para acelerar la aprobación de reformas. La senadora María Fernanda Cabal manifestó su pérdida oposición a la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Denunció lo que considera un intento de apropiación indebida de los ahorros de los colombianos y criticó duramente a los nuevos socios del gobierno, acusándolos de facilitar la aprobación de leyes sin un debate adecuado. Bogotá, 17 de abril de 2024. Durante la plenaria del Congreso de la República este martes, la senadora María Fernanda Cabal expresó una firme oposición a la propuesta de reforma pensional presentada por el gobierno de Gustavo Petro, a la que calificó de un intento de apropiación de los ahorros de los colombianos. Cabal también expresó su preocupación por lo que considera una disminución en la deliberación y discusión democrática dentro del Congreso, criticando los pactos políticos que, a su juicio, están facilitando la aprobación de leyes sin el debido escrutinio. No estamos aquí para ser notarios de un gobierno que no valora el debate abierto y riguroso. Exigimos que cada artículo y cada proposición sean debatidos, argumentados y deliberados. Es el mínimo derecho que nos exige nuestra representación, declaró Cabal. La senadora concluyó su intervención haciendo un llamado a todos los sectores de la sociedad y a sus colegas en el Congreso para que se unan en oposición a la reforma pensional, a fin de proteger los intereses y el futuro financiero de todos los colombianos.